No portar los documentos de tránsito, incrementar la tarifa del pasaje y el mal estado de las unidades son las razones principales por las que los conductores del transporte colectivo reciben multas en cada control vehicular. De marzo a la fecha, el Viceministerio de Transporte contabiliza más de 8.000 esquelas solo a transportistas de pasajeros. Por llanta lisa, ni modo, hay que captar las órdenes del BMT, pero ni modo. ¿Por la licencia? Por la licencia igual, la vencida, hay que cambiarla pues. Por llanta lisa, más que todo, eso es todo. Va para el bus, va de 57. ¿En este caso quién las paga? El dueño. Esto ha llevado a muchos conductores a acumular sus multas. Sobre esto el Viceministro de Transporte, Saúl Castelar, dijo que están procediendo de forma legal y buscando una salida para que cancelen. ¿Cuántas multas llevan? Ya se debe como 3.000 dólares algo. ¿Qué ha pensado hacer? Ver cómo se hace para pagarlo. De una manera u otra tiene que pagarse. Hemos llevado toda esta información y la continuamos llevando de manera periódica a la fiscalía. Estas personas se arriesgan a sufrir procesos penales, procesos fiscales. A los usuarios no les queda duda de la importancia de los controles y las verificaciones en el transporte público para garantizar la seguridad. Sí, porque a veces vienen ahí queriéndose sobrepasar y entonces ahí peligra uno, ¿verdad? Entonces para mí pues que sean prudentes, ¿verdad? Sí. Muy excelente. ¿Se le han cobrado más del pasaje? Oh, de hecho sí, allá de mi pueblo sí cobran, están cobrando. Se han subido los pasajes sin ninguna actualización del BMT. Según las autoridades de tránsito, los controles vehiculares, como los antidoping, se mantendrán durante el fin de semana. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.